¡Muy linda! ¡Felicito, chicas! La verdad que sí, muy contenta porque estamos ya haciendo el trabajo territorial, que es lo que nos gusta hacer, compartiendo aquí con las mujeres emprendedoras que han trabajado durante todo el año y que hoy están pudiendo vender sus productos. Así que feliz de poder acompañarles, espero que sea con mucho éxito, que puedan ayudarse en economía del hogar en estas fiestas, sobre todo las cosas. La intención es poder ir generando la inclusión a través del trabajo. Yo soy una convencida y una defensora que nosotros a la gente tenemos que poder darle las herramientas para que vivan mejor y la única herramienta es el trabajo. Yo destaco esa capacidad que han tenido las mujeres de entender el espíritu del programa y que hoy pueden estar vendiendo lo que ellas mismas han hecho. Y eso significa poder, ¿no es cierto?, llevar a su hogar cierta cantidad de dinero, pero ganado por ellas mismas, con el esfuerzo, con el trabajo. Y a mí me inorgullece y me emociona mucho ver que han podido lograr. El principio comentante que desde la Dirección General de Economía Social hoy estamos visitando estas estandas de las mujeres aprendedoras acompañándola a la licenciada Teresita Madera, que es la nueva ministra de Desarrollo Social. Nosotros estamos acompañándola a ella, haciendo un trabajo en conjunto entre el Ministerio de la Dirección Nuestra, y uno de los temas a tratar, una de las ideas es el tema de organizar una mutual que va a aglutinar, que va a acompañar a todos los emprendedores de la provincia. Tarea es que ya la iniciamos, la documentación respecto de esa mutual ya está en Buenos Aires, así que estamos esperando todos los trámites legales que se cumplan en el INAES a los efectos de la obtención de la matrícula correspondiente. Y de ahí trabajar con todos los emprendedores sociales de la provincia, brindando servicios a través de esta mutual. No solamente de mujeres emprendedoras, de todos los emprendedores de la provincia, y muchos de ellos son hombres también, así que para todos aquellos emprendedores, sobre todo aquellos que están incluidos en el monotributo social, son los que van a poder asociarse a esta mutual. Y si Dios quiere y nos sale, y es como nosotros pensamos, posiblemente sea la primer mutual de este tipo de emprendedores sociales que vaya a haber en el país. Así que para nosotros eso es una grata noticia. La cabeza para guiarnos en esto es lo que es el tema de emprendedores y bonotributistas sociales. Sí, bueno, uno tiene el espíritu de emprendedor. Y siempre estuve viendo la forma de comercializar los productos de una forma que reditúe para la economía hogareña. Por eso, bueno, lo importante de todo esto es tratar de aglutinarse, juntarse, formarse. Por eso es que hemos formado esta mutual de emprendedores y de monotributistas sociales. Y todos tienen actitud de emprendedores, de tasarían en el futuro. Principalmente es una actitud distinta. Yo creo que en todas las crisis mundiales siempre la persona que ha tenido una actitud distinta a nivel productivo, a nivel de emprendimiento, siempre ha salido adelante.